Antes de que te vayas, piénsalo un poco, no seas así. Mira, que yo te quiero, con toda el alma, no seas así. Tú me culpas, sin justicia, ni razón, y no dejas que te pueda yo explicar lo oscuro. Soy inocente, todos lo saben, y tú también, es un pretexto, lo que tú buscas, para dejarme sola y sin ti. Lo juro, soy inocente. Soy inocente, todos lo saben, y tú también, es un pretexto, lo que tú buscas, para dejarme sola y sin ti. Lo juro, soy inocente. Todos lo saben, y tú también, es un pretexto, lo que tú buscas, para dejarme sola y sin ti. Sol y sin ti. Sol y sin ti.